Saludos cordiales mi gente preciosa, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar una de las recetas que más me han pedido, biche de camarón. Acompáñenme. Empezamos poniendo a calentar un poco de aceite. Y ahí vamos a poner a freír una libra de camarones. Condimentamos con un poco de sal y pimienta. Como ya sabemos, la cocción de los camarones es muy rápida. Así que solo los freímos hasta que cambien de color. Freímos antes el camarón para no ponerlo directo a la sopa. Así evitamos que se encojan y se nos hagan cauchosos. Como podemos ver, unos 3 minutos después están listos. Los retiramos y los reservamos para luego. Ahí mismo, en la misma olla, para aprovechar todo el sabor que nos quedó, vamos a preparar un fondo para la sopa. Esto lo vamos a hacer poniendo a sofreír las cáscaras y las cabezas de los camarones. Sofreímos un par de minutos hasta que nos cambien de color. Y una vez listo, agregamos agua caliente. Tapamos y dejamos hervir aproximadamente unos 20 minutos. Una vez listo, como podemos ver, tenemos un delicioso caldo de camarón listo para utilizar en nuestra sopa. Por otro lado, en una olla, vamos a poner a calentar un chorrito de aceite con achiote. Y ahí vamos a preparar un buen refrito poniendo a sofreír, pimiento verde, cebolla colorada y cilantro. Agregamos a la olla. Condimentamos con media cucharada de pasta de ajo, comino molido, un poco de sal y una cucharada de orégano molido. Sofreímos unos minutos hasta que el refrito huela bien. Una vez listo, agregamos una cucharada de pasta de maní y un vaso de leche. Continuamos sofreiendo todo hasta que el maní se disuelva en la leche. Y así, conjuntamente con el resto del refrito, nos formarán una base para la sopa. Una vez que ya esté listo, agregamos 120 gramos de camote cortado en cubitos, 120 gramos de zapallo cortado de igual manera. Agregamos también unas rodajas de choclo, 120 gramos de yuca cortado en cubitos y sofreímos todo unos 3 minutos. Con esto aseguraremos que todos los aromas de todos los ingredientes se nos integren y el resultado final será mucho más delicioso. Una vez listo, vamos a agregar nuestro caldo de camarón. Lo vamos a agregar pasándolo por un colador. Si ustedes pueden colarlo antes, mucho mejor. Esto huele delicioso. Tapamos y vamos a dejar cocinar unos 20 minutos. Mientras se nos cocinan los demás ingredientes, vamos a preparar unas bolitas de verde. Vamos a rallar 2 plátanos verdes. Nos va a quedar algo así. A esta masa le vamos a agregar 2 cucharadas de pasta de maní. Condimentamos con un poco de pimienta, un poco de sal y una cucharada de aceite con achiote. Mezclamos todo muy pero muy bien. Y una vez listo, vamos a formar bolitas con esta masa. Nos untamos un poco de aceite en las manos para poder trabajar mejor. Formamos las bolitas presionando bien para que nos queden duritas. Y nos van a quedar algo así. Transcurrido los 20 minutos, revisamos la olla. Y como podemos ver, esto nos va quedando delicioso. Ahora vamos a agregar 100 gramos de zanahoria picada. Agregamos las bolitas de verde. Y agregamos 80 gramos de col. Volvemos a tapar y dejamos hervir unos 15 minutos más. Transcurrido ese tiempo, como podemos ver, nuestra sopa está lista. Ajustamos la sal por si nos hace falta. Apagamos el fuego. Y para terminar, agregamos vainitas ya cocinadas y picadas. También agregamos cilantro picado al gusto. Y por último, volvemos a incorporar los camarones. Le damos una buena mezcladita a todo. ¡Uy! Esto sí que se ve delicioso. Dicen que la comida primero entra por los ojos. Y hoy confirmo que es verdad. Porque ¿a quién no le da hambre viendo esta delicia? Ahora solo nos queda servir y disfrutar de este platillo. Muy típico de nuestro querido país. Espero que se animen y lo preparen. Les va a encantar. Buen provecho y que Dios me los bendiga siempre.